hola amigos buenas noches buenas tardes de hecho hoy estamos de nuevo en galia cuisine y vamos a hacer carbonate flamante que es una receta del norte de francia y de bélgica a base de cerveza y por eso tenemos un invitado especial hoy que es bastian de la belga y obviamente frederick y su servidor emmanuel que siempre estamos entonces bastian explícanos un poco este platillo y porque esto escogiste pues estas dos cervezas porque tenemos también un postre a base de cerveza si bueno pues la carbonate flamante con una cerveza belga es la barbar la barbarbo que es una cerveza navideña oscura de 8 grados y medio con toques de miel este que va muy bien con un pan de pis por ejemplo este y pues bueno ya hemos usado una receta con éxito así que la barbar es la recomendación para la carbonate flamante y luego para el cheramitsu que es un teramitsu pero con cerveza en lugar de café las lágrimas negras porque de hecho también escogí porque la primera vez que conocí esa receta fue en el restaurante de la cervecera ramuri que tenían en baja sur en los cabos y bueno muy interesante cocinar con cerveza y que todo salga rico esta tiene 10 grados tiene cacao notas de café entonces realmente reemplaza el café es un poco licorosa también por los 10 grados y pues queda perfecto con el tiramitsu pues sin duda entonces vamos a disfrutar de todo eso frederick empezamos con 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 la carne yo creo vamos a hacer primero la carbonate flamante que es que es a base de tener evidentemente vas a tu vas a hacer perfecto porque bastia es d pues de esta zona de esta zona de europa en cual se hace el platillo entonces si hacemos algo mal nos puede corregir veremos sobre todo con el sabor al final sí ok es carne de ternera como lo publicamos en la receta lo hicimos con espaldilla lo pueden hacer también con nuez o también con carne de res podría ser muy rico con un chambarete o igual un short trip de res solo que bueno la para el día de hoy la cocción es un poco larga con la res entonces lo cambiamos con con ternera y con una pieza de ternera que tiene una cocción bastante rápida para que que en una media hora más o menos ya lo podamos servir y presentar que la res nos tardaríamos como hora y media dos horas ok muy bien si ese es como el estofado de de bérgica pues de bérgica de casa si ese es el mole de allá no más si que además de la cerveza en la receta se integra otros si entonces y les voy a ir explicando un poco lo que hacemos en la estufa porque tenemos un pequeñito problema técnico con una cámara entonces ahí le agregó un poco de manteca es manteca de cerdo para para el sabor y para también sella la carne cuando la manteca se derrite a fuego alto voy a agregar toda la carne entonces en el sur de europa en españa en el sur de francia o en o en italia cocinamos con aceite de oliva no en la parte media de francia se cocina con mantequilla bastante y en la parte alta de francia se cocina más con con sandu con la mantequilla o de grasa animal en bérgica para las papas también esto es lo que usan si no que rica que rica no porque aquí en méxico se dice que la papa de la francesa no como que viene de francia pero en realidad para nosotros franceses la la lepre viene de bélgica no dicen que es porque los soldados en la segunda guerra mundial los americanos se equivocaron pensaban que están en francia y en realidad está en bérgica por eso por eso por eso por eso entonces les probamos el nombre la nacionalidad de las papas fritas entonces ahí frederick otra vez vamos a sazonar no pones abajo un poco de sal y de pimienta y arriba volvés a hacer lo mismo verdad ok muy bien para que quede parejo y que sale estás ocupando entonces frederick pues esta famosa sal de colima que te gusta mucho la flor de sal de colima esta pimienta de puebla que también te gusta la pimienta gorda que va a ir muy bien con la parte de pan de pis no porque la pimienta gorda tiene estos sabores un poco de de clavo donde que los ingleses les llaman un país porque en una sola especial hay una mezcla amplia de sabores de la pimienta en la pimienta gorda la que se usa para el techo y también exactamente pues sí porque tiene está ese lado de clavo no entonces vamos a agregar un poco más de de carne y lo vamos a dejar la vamos a dorar un poquito mientras frederick luego tenemos obviamente el tocino porque no necesitamos sazonar que ya está todo sazonado es grata pero el sabor también es mucho aroma al tocino no es solo grasa yo creo que frederick podríamos poner las papas para acompañar eso podríamos hacer papas a la francesa o a la a la belga con las famosas frites o podemos hacer papas como hervidas que que se van a mezclar bien con pues con la con la salsa de la ternera para ganar un poquito de tiempo ya tenemos peladas peladas las guardadas en agua para que no se oxide exactamente y como las quieres pues las yo digo que bastante grande no el especialista que yo no creo que hay que picarla muy chica porque en garros pero grande como en cuatro nada más perfecto yo creo que está bien a mí no me gusta picar la papa mucho y hervirla después o si no hervirla entera y luego picarla que pues que es una opción también es un poco más largo de la cocción así al momento de 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 hervirla no se deshace porque la papa cuando está demasiado chica picada chica que la pueden servir chupa mucha agua y y se deshace y pierde también todo su sabor una una de las mejores maneras de cozar la papa es en el vestido de campo es con su piel se hierve con la piel y en caliente hervida se pela así que uno se quema un poco los dedos a hacerlo pero la la calidad de está está muchísimo cada uno en su plato a veces está exactamente se puede ser en francia se hace mucho una grande parte del almidón entonces pues les recordamos que estamos en vivo entonces si tienen preguntas y unas dudas o si quieren preguntar algo sobre la cerveza tenemos un especialista de cerveza hoy con nosotros un maestro pues pues no duden en pedir maestro cervecero de hecho de hecho se antoja una cervecita de hecho se antoja una cervecita como la barbara como una barbara porque no y la barbara entonces como es es como de que estilo es exactamente bien de navidad pero que quiere decir es bueno para empezar es una ale una cerveza de alta fermentación hay dos grandes familias de cerveza las de baja fermentación las lagar las que están acostumbradas a tomar todo el tiempo que son muy refrescante casi todas las industriales son son lager y aquí en este caso una el fermentar una temperatura más alta da unas notas un poquito más afrutadas no tan este secas como como una lager y en esta además y eso es dependiendo la cantidad de de malta pero si en general un poco más afrutadas y entonces un poco más dulces las lagar un poco más secas en general este y decía que en esta además entonces le agregan miel 2.5 por ciento es miel es bastante si la miel es un ingrediente que usaban tradicionalmente bueno más bien anteriormente hace ocho diez mil años cuando hacían las primeras cervezas para ayudar a conservar porque la miel también tiene propiedades antisépticas agrega azúcar agrega alcohol es a fin del día que así era entre una hidromiel y una cerveza o sea tenías azúcar de los granos tenías las bondades también de la miel y pues les ayudaba a condimentarlas con muchas otras plantas y después se utiliza ahora hoy en día el lúpulo para ayudar a conservar tener las propiedades antisépticas y condimentarlas de cierta manera nada más que el lúpulo en general este pues son notas más herbales cervecinosas este afrutadas cítricas tienes todavía en toda una variedad de de pues de diferentes lúpulos que te dan diferentes notas en este caso pues hoy son dos cervezas que es más sobre la malta que el lúpulo en general la cerveza es un equilibrio entre el amargor del lúpulo y el dulzor de la malta hoy pues estamos con con la malta con cervezas las cervezas belgas en general son más este sobre la la malta que el lúpulo aunque hay muchos grupos muy ricos allá también este según entendido si hay más azúcar entonces hay más alcohol el alcohol viene del azúcar siempre que está convertido por levaduras lo comen lo cambian en entonces en alcohol y en gas carbónico cualquier distilado empieza con una fermentación primero se cambian azúcares en alcohol y gas carbónico y en distilado después concentran este alcohol básicamente la fermentación la levadura come el azúcar para hacer alcohol y gas carbónico y muchos otros compuestos muchos otros compuestos dependiendo de del tipo de levadura por ejemplo la levadura alemana para las cervezas de trigo te producen muchas veces plátano dicen esteres fenoles también con clavo este las cervezas belgas luego también desarrollan las levaduras este belgas muchos este esteres muy ricos este cada levadura te va a producir un montón de compuestos diferentes ok ok si dependiendo su temperatura su cantidad de azúcar su ph este muchos factores que influyen una levadura es un como un ser humano dependiendo en qué condición lo pones este pues trabaja diferente si afecta las cervezas de trigo con el gluten pues también en la de cebada y gluten hay algunas cervezas sin gluten la cerveza común o sea normal producida con este malta de cebada no por eso hay todo un mercado de cerveza sin gluten pero pues nosotros siempre tenemos por lo menos una opción sin gluten y en la realidad no hay tantos clientes que nos vienen a buscar por cerveza sin gluten pero igual y creo que la gente que no que está alérgica al gluten igual y no sabe que existen cervezas sin gluten entonces igual y piensan que ya la cerveza se terminó para ellos pero esas cervezas hechas como artesanal hay gluten ah si si hay gluten en todas las cervezas sin gluten es como una especialidad ok es como la cerveza orgánica es digamos llevan bueno orgánico es selección de ingredientes pero sin gluten llevan un proceso más que luego son procesos atentados la cerveza no tiene gluten si tiene gluten si si para hervir la papa bueno ya sé que se herve si nos hervimos entonces las papas perdón te corto bastante pero las papas las vamos a meter con agua y sal a blanquear en frío la papa se coce en frío y cuando va a estar hirviendo casi como esta cortada chica casi ya va a estar cocida entonces voy a agregar agua un poquito de agua su vaso chef bueno bueno que cereal no tiene gluten casi todos los cereales tienen gluten gluten casi todos los cereales tienen gluten si hay unos cereales que tienen mucho luego son proporciones con permiso la verdad no soy muy especialista en el tema del gluten hace que el tib como el tib que nos viene de de áfrica ya es por las semillas sin gluten si no hay algunas semillas que no tienen gluten o muy poquito creo que el arroz por ejemplo no tiene el arroz no tiene gris en lo casi nada hay muchas cervezas de Estados Unidos que vienen con pero hay cerveza de arroz también ¿no? puedes hacer cerveza con el sake técnicamente es una cerveza de arroz porque es un fermentado de un grano que es el arroz nada más que el método de producción es un poco diferente mmm me huele bien el arroz ya no hay cerveza con más cuerpo que ya se nos enfrío demasiado vamos oh con el calor que hace aquí en la cocina vaya rápido ¿a que temperatura recomiendas tomar estas cervezas? la cerveza en general una regla es su grado de alcohol es la temperatura a cual la debes tomar esta tiene ocho y medio entonces ocho grado y medio está perfecto para tomarlas ah no sabía eso es buen chips en la cerveza hay muchas traídas generales y todas tienen sus excepciones pero de manera general si entonces entre más alcohólicas más frías más cállate más al tiempo si si tenemos cervezas de que se llaman barley wine de 14 grados que puedes tomar fácilmente al tiempo al tiempo como de una botella de vino una cerveza corriente ya es de 4 grados entonces a 4 grados también de temperatura si no congelada porque si no congela tus papillas gustativas y ya no puedes percibir bien todos los sabores pero si 4 grados está bien es bastante frío 4 grados y estas cervezas que dice que 0 grados pues es porque son malas entonces congelalas y así ya no te vas a ver nada voy a agregar un poquito de harina a la carne que ya está empezando ya está soltando mucho jugo y la voy a mover y eso nos va a hacer que la salsa se va a poner como más espesa ¿no? en apoyar a la ligada de la salsa exactamente ya está empezando de hecho a hacer como el roux ¿no? el bechamel la base del bechamel mantequilla y harina mantequilla y harina mantequilla y harina ¿no? y ya vamos a agregar entonces un poco de cebolla picada solo vamos a cocer que empece a cocer la harina y que empece a dar sabor ¿y como quieres tu cebolla? ¿feriteada? feriteada, si, delgadito para... a lo menos que Sebastián... que Sebastián quiera... perfecto, está perfecto ¿lo hace bien? si lo hace perfecto si, yo también digo igual y sin que me fueran los dedos mejor está bien rica ¿no? el gesto siempre con los dedos adentro si, siempre... adentro en realidad es paralelo es paralelo a la lámina, dos paralelas ya nunca se encuentran y más vale si no, ya no es cebolla muy bien un poco más de carne para la receta claro, ok y Sebastián, ¿dónde podemos conseguir entonces esta cerveza? estas cervezas, bueno, en nuestra tienda obviamente que está aquí en la Roma Norte en la que de Querétaro, esquina de Orizaba se llama La Belga somos vecinos con La Nacional estamos de lunes a sábado de 12 a 10 de la noche y pues algunas veces también las tienen en Garia porque van cambiando ¿en Garia? pero tienes sí sitio internet ¿no? si, también es, bueno, labelga.com.mx de momento estamos más activos en Facebook e Instagram pero pronto esperemos que salga la tienda en línea ok pero también las distribuyes en unos bares de la ciudad sí, realmente nuestra actividad es este distribución para centros de consumos en la ciudad y en todo el país enviamos yo creo que con eso es suficiente desde, desde Holbox hasta Tijuana wow entonces en todo el país tienes clientes y pues bueno con las fleteras es que la estamos enviando a todas partes muy bien cada vez vuelve más rico sí, cada vez vuelve más rico, exactamente vamos a agregar, de hecho, Frédéric tiene razón vamos a agregar estos, este tocino ¿no? que es un tocino ahumado que hacemos en Galia que se ve de hecho diferente del que encontrar en el comercio porque es crudo, no está cocido, entonces es como un jamón serrano pero ahumado la misma técnica pero lo pueden hacer ¿cuánto tiempo de ahumado? ahí tenemos una semana de humo pero es un humo muy, muy légeo muy, muy légeo y con eso te ayuda para conservarlo mucho tiempo exactamente ahí eso se conserva es una técnica de conservación originalmente todos los alimentos se cocinan para hacer conservarlo y es una técnica de conservación de ahumados porque en los países secos como España hacen jamón serrano, hacen cosas, pancheta y todo que no tienen humo con sal el humo con sal, exactamente, únicamente con sal es suficiente porque el aire seco es fácil de conservar en los países más húmedos como los países norte de Europa ahí nórdicos, ahí sí tienen que ahumar porque hay muchísimo más humedad y entonces entra más fácil en la carne exactamente entonces la cebolla se está citronando en esta preparación previa que acabamos de hacer el chelamitsu ¿cuándo lo empezamos? yo creo que una vez que ya pusimos la cebolla vamos a agregar todavía el azúcar y luego luego el pan de pis, el pan de ralribre con eso ya acabamos el chelamitsu es muy muy rápido de hacer ok es batir, hacer la crema que es la receta de Frederic una crema de queso mascarpone y huevos y básicamente como tienes una cerveza que tiene la consistencia y el sabor perfecto ni la vamos a cocinar, nada más vamos a remojar las galletas con la cerveza y hacer el montaje ok y el pan de pis, ¿nos puedes contar un poquito más? el pan de pis es un pan de especias a base de ralribre que se hace en toda la parte norte de Europa también es un pan que tiene entonces mucho ralribre, miel yo le pongo anís, le pongo comino también y le pongo a la famosa cuatro especias de Puebla la cuatro especias de los pais de Puebla, la pimienta gorda y es un pan así que dejamos muy muy dulce, muy suave, no tiene crostra en sí, se conserva muy bien y es un pan tradicionalmente que se come por navidad igual que la cerveza exactamente y sobre pedido lo pueden conseguir en Gallia Chef sin problemas siempre lo hacemos porque lo ocupo mucho, a mi me gusta con foie gras, me gusta con muchas cosas entonces está empezando a pegar, está genial, es exactamente lo que necesitábamos para agregar el toxino que acaba de cortar eso, eso sí va a ser bien rico muy bien muy bien lo posicionamos bien al centro les vamos a enseñar entonces la olla, ahorita como se está viendo la sembrilla ya está acitronada, se está empezando a poner como más transparente la carne ya está como sellada, abajo vemos que se está empezando a pegar nos va a ayudar el toxino, la grasa del toxino, el humo y también no hay que crea, el toxino también tiene agua tiene una parte un poco de agua, entonces va a soltar un poquito y una vez que ya está, ahora le ponemos la casonada, creo que ahora, para que empiece a caramelizar la casonada para nosotros es el azúcar mascavado, le agregamos que es un poco diferente la casonada, la verdadera, la verjuaz la verjuaz como hacen la verjuaz es exactamente no sé creo que es base de betabel seguramente porque el azúcar de allá básicamente viene la betabel creo que es una base de betabel que es como, casi casi como el peloncillo del azúcar de betabel ok ok, vamos a investigar mmm, si ya empieza a olor bien rico ok, ok, perfecto, entonces pues ya estamos como a 45 minutos de estar con ustedes vamos a empezar a hacer el postre como ves Frederic entonces en el bol de la batidora que nos vas a poner Frederic pues vamos a poner las claras batirlas, mientras se baten vamos a batir nosotros las yemas las yemas, perfecto una vez que las tengamos, obviamente agregamos azúcar en las yemas agregamos azúcar en las yemas y ya vamos a agregar un poquito de nuestro queso ya más suave que al parecer ahora hay que guardar la el cascajón del huevo, no? si, es una buena solución para filtrar el agua y volverla totalmente si, que van a, que quieren limpiar el río de lerma que huele tan feo cuando uno llega a Toluca con los cascajones de huevo ahora va a huele a huevo es muy bueno el huevo para las plantas entonces trae mucho potasio cuantos huevos entonces vamos a usar? lo que sea necesario siempre? si, ya tienen que alcanzar para todos prácticamente un huevo por persona si, yo puse, bueno yo, nosotros pusimos como cuatro huevos por la receta y estamos haciendo aquí doble recetas porque pues nosotros somos tres más al staff técnico pues más a la gente que está ahí, que nos rodea pues entonces tenemos que compartir y compartimos ah, pensé que los ibas a levantar a mano, Fred ya voy a levantar la ensilla jajaja ya te pongo a batir eso, esperamos un poco va, adelante, adelante si entonces los pongo a fuego bajo y les agregó una pizca de sal ¿verdad? a velocidad baja, si una pizca de sal para que empiecen a cocer y ayuda a la emulsión también ayuda a la emulsión y también disuelve, ayuda a disolver las proteínas en el agua de la clara de huevo ok aquí ya no vemos nada del estrófago o ahorita todavía está, está apenas empezando a caramelizar ahorita se los vamos a enseñar a la cámara y luego pues ya nada más vamos a ponerle la cerveza a tapar y a llegar a cocer y el pan de pis con la muestra a tapar ah que bonita yema eso se llama bronquiar en términos de cocina porque se pone como más blanca y hasta si lo haces de más, las puedes quemar ella le puso un poco de azúcar ¿no? un poquito de azúcar, si ¿no? un poquito de azúcar, podemos dar un poquito de calor también no más de 60 grados para que nos ayude a alimentarse y una vez que tengamos una espuma bastante homógena ya vamos a poder agregar el queso que nos va a hacer el favor de abrir por supuesto entonces el queso son como 400 gramos de queso ¿no? quien llegó al plato ay 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 yo me lo acabé hace rato ¿no? ahora si tenemos otro para hacer la doble receta ya después vamos a utilizar este queso con este mousse de yemas porque como es ese queso cuando lo comes así por si solo el mascarpón como es el queso mascarpón cuando lo comes así el queso mascarpón es una crema es un poco ácida ¿no? la natilla de realmente de la primera crema la que generalmente se utiliza para hacer mantequilla pues si es bastante espesa y pues por eso tiene este sabor pronunciado y comienza ya a empezar a hacer lo que es el queso mascarpón mascarpón 48% de grasa que es prácticamente unos te voy a pedir un pequeño favor Frédéric voy nada mas a enseñar la carne por la problemática de la porque aquí ya estamos yo creo en el punto de la caramelización que se ve ahí abajo en la olla ¿no? este color es lo que queremos tener para la caramelización la cebolla ya esta los aromas estan increibles la verdad entonces si ¿no? ya empieza a ya empieza a empieza a estar entonces yo creo que vamos a poder agregar el pan de pis y la cerveza entonces el pan de pis lo vamos a hacer aquí para la cámara si quieres lo vamos a untar de un poco de mostaza dijon ¿no? para el sabor y vamos a tapar toda la carne con el pan de pis con este pan de miel y jibre y luego Bastian lo llenamos con tu deliciosa bar barboc exactamente para sentirse un poco mas en Bélgica esa noche no empieza a subir el blanco hoy no tenemos preguntas es que todo esta muy claro yo creo si yo creo que esta muy claro todo muy si ok listo entonces esta bien cerveza cerveza la pasamos aqui yo creo que la claga ya esta no muy lejos de la coccion esta aqui para que logren ver y y agregar la cerveza y agregamos entonces la bar barboc de la cervecera Loefebre es una cerveceria que existe desde 1876 de 6 generaciones de padres en hijos este pues siguen innovando tienen una gama muy completa de de cerveza y ya 14 años de presencia en México wow 14 años contigo entonces exactamente muy bien muy bien yo creo que ya no? si mejor la tomamos esta mejor la tomamos de rato ahorita es que cocinamos con cerveza hay que probar el platillo con cerveza y de vez en cuando la ponemos en la cocina si si y luego el maridaje natural pues es de comer el platillo con la cerveza en cual se cocinó por supuesto entonces la voy a dejar ahí cubierta para que empece a hervir solito ajá luego es mejor echar la cerveza al último para que guarde más los sabores y que no se amargue tanto buena idea agregar un poquito de cerveza al final porque ya está bastante cocida la carne y como es carne de ternera vamos a si ya si ya la papa como va la papa esta a punto de hervir entonces vamos bien la clara me dices Federico cuando la puedo acelerar casi ya que te haga un poquito de azúcar quieres que la acelere también o también aceleramos un poco de frillero y ya empezamos a poner la azúcar yo estoy bien con la yema ya listo para agregar la el queso te ayudamos con eso bastian le ayudas a un poquito de queso poco a poco para una cuchara para el queso aquí aquí bueno ok tu me dices ah su miedo su miedo todo mi chulla debe ser miserable allá atrás que sea más así porque como es lo ideal de incorporarlo así como lo mezclas o ese va a ser para el los huevos en blanco no? si pero obviamente hay que guardar el máximo de de volumen de oxigeno en tu pero ya voy mezclando en tu aparato si en una orilla ya podemos ver aquí la diferencia si normalmente se va guardando poco a poco la división que hicimos con la rima se va a hacer hay que ver ya hay que ver hacía un red ¿Cómo va a irme? ¿Muy light? Como ya podemos ver, ya tenemos bastante despesa, homógena, y ahorita ya vamos a incorporar el merengue francés. ¿Puedes hacer merengue sin azúcar con puro...? Puedes subir a la clara, el merengue merengue es con azúcar. Aquí lo tenemos a punto de turrón, que hace el pico. Y tú ya vas a preparar, obviamente, nuestro árabe. Ok, ok. Obviamente, este árabe originalmente es de café y hoy ya... ¿Qué es esta, homógeno? Ahora vamos a relajar un poquito estas yemas con crema. Y ya después vamos a incorporar este... aquí. Aquí. Para no romper el... Para guardar lo más que se puede... El oxígeno en el huevo. Y ahí es de abajo hacia arriba, ¿no? Así es. Y ahí es... Y ahí está. Obviamente, si el que tiene que quedar firme... Se ve denso este aparato. debe de ser denso y es un mousse finalmente que se va agarrar con el frío y obviamente va impedir que se vaya el líquido que es obviamente tu hará be precioso que vamos a hacer ahorita el famoso pero no lo vamos a hacer con no lo vamos a cocer y no vamos a agregar nada de azúcar porque tienes una cerveza perfecta para eso que normalmente con el café tampoco se coce nada más remojas tus bueno se hace el café entonces pues finalmente el café si está cocido está enfusado es una fracción rápida ya tenemos ya listo aquí ya básicamente para unos cinco personas ya podemos ver la mousse está espesa pues las papas están cocidas un poquito firme todavía entonces las voy a apagar un truco de cocina les voy a quitar un poquito de agua hirviendo y le voy a agregar un poquito de agua fría como un tercio más o menos eso me va a permitir guardar las papas calientes sin que se sigan cociendo no así tenemos esto detienes la cocción pero guardas el calor el guardo el calor aquí tenemos calor para cuando está listo nuestro carbonada nuestra carbonada yo creo que ni está empezando a ver así ya ya empezó el cole se empieza a hablar un poquito del alcohol también de la cerveza y se evapora sin que es lástima que no tenemos un alambique es que con Dacian fuimos a ver a aprender a distilar cerveza aprovechamos el alcohol de la cerveza salvamos el alcohol que había en las cervezas viejas o con algún problema y y bueno ya pronto esperemos probar el fruto de ese trabajo que va a ver perfecto la barba es el primero que enseñó la receta con la barba de la carbonada sí así para nuestros bizcochos vamos a montar y bueno los remojamos bien bien o agregamos un poco al final tan solito se va a hundir yo quiero probar así así voy a hacer como el desayuno el desayuno de campeón si va a estar espectacular demasiado porque ya se va desmojando muy rápido por acá ya lo voy pasando así y obviamente pues ahora vamos a meter una base en el fondo de de este vaso muy bonita la presentación también vamos a lapidar aquí si va bien la mitad lo quieres poner completo o la mitad cinco nada más ok ok que es que te meta la crema ahí en la en la manga si quieres si no la podemos meter a comer una cuchara pero si va a ser más rápido haz un bizcocho que se remoja bastante rápido tener cuidado si no se desmojona todo qué bizcocho el bizcocho unas soletas ok ¿cómo se hacen estas galletas? pues vas a la tienda las compras si bueno las puedes comprar estas nosotros las hicimos hechas en casa hechas en casa es entre un merengue un bizcocho es muy bien muy sencillo muy sencillo los metemos en la duya igual si quieren ver en los videos de YouTube de Gallia Cuisine hicimos una receta de de tiramisu y este día si las hicimos aquí bueno lo hicimos de una forma muy diferente y vamos a rellenar ¿es una cuchara? ¿es una cuchara? tenemos la duya también ¿es una cuchara de la duya? yo creo que va a ser más rápido ¿es una cuchara dos? no ¿es una cuchara más? es que Frédéric no come ah bueno ya las vamos a hacer en estos también es bonito en este caso igual las podemos hacer hacemos dos con capas ¿no? que si nos quieres meter medio bizcocho aquí el intermedio hay más bizcochos de todos nos ponemos hay más crema también así Ok. Esa es la palabra para ir más rápido Esa es la palabra mágica A ver, aquí estamos sirviendo Esto ya se está poniendo Yo creo que le podemos dar una volteada ¿Qué nos va a faltar? Un poquito de polvo de cacao Sí, tal vez Al final cuando ya está todo cuajado Ahorita ya Ya tenemos los primeros seis Y estos igual los podemos montar en capas Que se vean como en capas Con mucho gusto Lo que usted pide Todo lo que pido Yo sé que lo resuelves Estos son amigos Vas a poner una otra capa de bizcocho Me imagino Sí, varios, ¿no? Como dos o tres ¿Cómo se puede hacer? ¡Hop, hop, hop! ¡Hop, hop, hop! Ya va a estar llenando Muy bien, me gustó esta presentación Con el... Con el... ¡Jajaja! Parvos golosos ¡Listo! Y si quieres podemos agregar Unas frutas rojas de decoración nos quedan todavía un poquito de crema si quieres más hacer más pues ya está la cerveza que nos queda dos más cuánto tiempo se puede guardar en el refri este postre yo creo que aguanta fácil unos 23 días el tiempo de duración del huevo es realmente pero yo no creo que aguante tanto tiempo dos días bien yo creo que sí se se acaba uno se lo come antes a eso es otro asunto luego no amanece yo creo que esta noche el mismo esta noche ya se va a acabar la noche es joven muy bien está bonito yo les debo la el cacao si no hay suficiente cerveza entonces tengo que avisar es depende se va a ser famoso este será mismo este será miso en la roma no que básicamente bueno hoy escogimos las lágrimas negras por también todo su potencia pero con una stout que prefieren siempre el stout y la vas a poder agregar en en tu sitio internet las recetas con cerveza si que llevamos varios eventos también en gabia haciendo maridajes y pues algunas incluyendo cerveza pues ya está hasta que esos también a la barba por ejemplo para acompañar un queso de cabra como tiene la miel luego en lugar el queso de cabra se puede comer con miel y nueces se vuelve bien a bien algo último tapa uno más y ya está sobre medida bueno pues salud entonces muchas muchas gracias por encantado todo lo que nos aprendes de la cerveza es para compartir es para compartir y pues también estos tres platillos para disfrutar exactamente salud 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 y vamos a montar los platillos porque yo creo que ya atrás ya estamos la papa ya está cocida el tiramitsu lo guardamos en el refrigerador se va a guardar en el refrigerador por supuesto para los que vamos a comer nosotros al rato a ver si se queda aquí sí y está súper súper bien vamos a bajar un poco el fuego y vamos a presentar entonces a ver si no con los olores que hay aquí no yo tengo mucho a ver si se espesó bastante está bonita está a su punto es el gusto de cada uno yo creo que yo creo que el chiste ahí es realmente una cerveza no si uno quiere tomar no hay vino para estas partes de europa no ahora sí cada vez más por el calentamiento global en bélgica hay amiesas de tener gente que pues que pone uva hay vinos y si hay algunos vinos en bélgica sí tensos el color no Von Hay uno seco, el vesling es seco, el griebus es como más dulce. El abandón está ardido todavía más dulce. El abandón está ardido todavía más dulce. Yo creo que podemos agregar algo, un colorcito y un corriente que ya saben que a mí me puso las cosas. Entonces ahí le agregamos productos mexicanos o chips de camote y una chips de papa en la cual encerramos una hoja de perejil. ¿Adentro del camote? No, adentro de la papa. Ahí. Ahí una hoja de perejil. Bueno, Bacien, muchas gracias. Frédéric, muchas gracias. Un gusto. Carbonate flamand y chelamisu en Gaya Cuisine. Nos esperamos. Si lo hacen en casa, no duden en compartirnos sus fotos para que veamos y pues que podamos. La campanita. Y la campanita, el pulgar arriba. Compartir las redes. Y que veamos nosotros, nos gustaría ver cómo logran hacer en casa. El hashtag Gaya Cuisine, el hashtag LaBelga. LaBelgaCervezas. 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 Gracias por tu apoyo. Super, super rico. Ya vamos a probar tu delicioso postre. Que tú hiciste. Se ve que ya se ve muy bien. Y buen provecho a todos. Y buen apetit. Buen apetit. Hasta luego.